Se logró conseguir el quórum según marca el estatuto para poder llamar a una asamblea extraordinaria para elegir autoridades, que me parece que es la necesidad que tiene el fútbol argentino. Y bueno, a partir de hoy trabajar todos para que de acá al 15 de febrero, los 72 asambleístas que son los que componen el cuerpo orgánico de la AFA, elijamos un presidente que salga del consenso entre todos. Me parece que ese es el compromiso que hay que tomar, que sumar a los dirigentes que hoy no estuvieron, y poder conseguir un presidente entre todos. Nosotros tenemos que notificar a la Comisión Normalizadora, a la IGJ y a la FIFA, el único órgano facultado hoy dentro de la Asociación del Fútbol Argentino son los asambleístas, los que componen este cuerpo. Es una pregunta que hay que hacerle a los dirigentes, yo creo que hoy tenemos que trabajar, como te decía, para que en vez de 50 hayan 72 la próxima asamblea y que se elija un presidente. La Comisión Normalizadora, en definitiva, tiene que acatar lo que la voluntad de la mayoría de los clubes del fútbol argentino y de todas las expresiones del fútbol argentino han pedido en esta asamblea. ¿Puede anularlo? Son cosas que tendrán que pasar por el estudio, por parte de ellos, pero yo me parece que sería... O sea, acá estaba representado el conjunto del fútbol argentino. ¿Había algún dirigente de la Comisión Normalizadora en la reunión? No, no había ninguno.